He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo Se fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo Y esa forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Yo la sigo amando, la sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño su beso, sus tiendas caricia No puedo dejar de pensar en su amor para mí Ella es solo de un lloro su sencilla Extraño su presencia Si alguien la ha visto díganle que yo la sigo queriendo Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo Y esa forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Dos, 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 dos Y la sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño su beso, sus tiendas caricia No puedo dejar de pensar en su amor para mí Buenos días para mi canalito Mario Garzuño Buenos días Ari Zarco Y así sería versos de nuestra fe de Facebook Live Buenos días, bienvenidos Vamos iniciando Unidores.tv y Facebook Live Buenos días Se llama el tema Búscala También para Luis Rodríguez Para Jorge Gómez Esta mañana ya se tiene con nosotros Facebook Live Luis Rodríguez, el famosísimo Barbón Pinche Barbón Venga Llegó Carlitos Méndez también a través de Facebook Live Buenos días, bienvenidos Dice Ahí está para Lalo de Cubita La Cubita ahí en Escapotzalco Venga sabroso dice Para Lalo allá en el Distrito Federal Las Escapotzalco, México Y aquí va Buenos días Extraño tus besos Aquí va Dos, dos, dos Ok Buenos días para mi amiga Grindelia Ya en Chicago Ya en Chicago, Illinois Se llama el tema Búscala O extraño tus besos Aquí va Foriz Venga sabroso Ahí va Buenos días A través de Facebook Live Sus mensajes me los pueden mandar A través de Facebook O a través del Whatsapp Lo tengo abierto Parece que el chat De que Solidarios TV No funciona bien Por aquí Los espero Un saludo También el teléfono Si lo quieren También Se los doy Bueno el número Ahí está para Mi amorcito Dice Los días para Adolfo González También es Hitoria Con nosotros Mi compadrito Alex Gutiérrez El Tique Toluco Lalo La Cuba Chiquita Allá en Azcapotzalco El Distrito Federal Buenos días Desde La capital del Esmó Y escucha lo que viene Oye Y llegó la típica Y los Bibis Llegaron Los Bibis Y la Salsa Al estilo mexicano Extraño tus besos Aquí va Y vuelve otra vez Gracias a toda la banda Por compartir el video Ahí está para el piche Barbón Allá en el Distrito Federal La zona Bautepec Barrio Alto Ahí está cabrón Allí entierran y ni matan La neta Andale Carlitos Texas Ya llegó también En sintonía con nosotros Carlitos Texas Buenos días La sigo amando Extraño sus besos Ahí le va Dice Esta mañana un saludo Para Grindelia Para la señora De las cinco décadas No, de las seis décadas También para la hija De Toña Aquí va Para Eva González Bueno, pues también le mandamos Un saludo para mi canalito Mario Martínez Llegó el canguro De allá de Santa Cruz